Un día como hoy, nació un niño que tenía tierras y ganados, que tenía minas y esclavos, y joyas, y en su momento era el recién nacido más adinerado de toda América. Hijo de españoles, fue bautizado con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Sus apellidos eran Bolívar Palacios, y la historia lo llama simplemente Simón Bolívar, el libertador. Desde muy niño, quedó huérfano de padre y madre, y su educación estuvo a cargo de su abuelo y su tío, y también de una esclava negra llamada Hipólita. Más tarde, fue educado por el brillante caraqueño don Simón Rodríguez, y ya muy joven, la historia fue testigo de sus primeros actos insurreccionales contra el dominio español. De ahí en adelante, Bolívar se convierte en el más grande personaje en la lucha de los pueblos por su libertad. Bolívar recorrió a pie y a caballo 123.000 kilómetros, más que lo que hicieron Colón y Vasco da Gama juntos. 123.000 kilómetros por valles, ríos, desiertos, selvas y montañas, suficiente distancia para dar tres veces la vuelta al planeta Tierra. Hasta allá llegó Bolívar, en su lucha por nuestra libertad. Y si se le compara con los grandes gobernantes de la historia, Bolívar fue presidente de la república de cinco países, y llevó la antorcha de la libertad a la distancia de 65.000 kilómetros, diez veces más que Aníbal el legendario y el triple que Alejandro el Magno. Simón Bolívar estaba naciendo un día como hoy, 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, y estaba naciendo para la inmortalidad, para América y el mundo. Por eso recordamos en este día lo que de él dijera el poeta. Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina. Espera el tiempo sin voz, es el canto de arredo de gloria, que se escucha en el barro conmigo, es la voz del cariño de victoria, de pichincha y acudiculí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!